¡Gracias por acompañarnos! Este día es muy especial para mí y para nuestra familia, tiene un significado doble, porque no es un día de celebración, no es un día de festejo, aún nos falta mucho por alcanzar a las mujeres. Todavía seguimos siendo criminalizadas, seguimos siendo violentadas, seguimos siendo utilizadas, entonces no tenemos todavía que celebrar. Ese día va a ser cuando no haya ni una mujer asesinada más, ni una mujer violada más, ni una mujer golpeada más. Hasta ese día celebraremos. Es un día especial porque tenemos la dicha, o tengo la dicha como madre, de tener a mi hija junto a mí. Que aunque no está libre, porque todavía no lo está, está con nosotros en la calle acompañándonos. Pero todavía está sujeta a un proceso, a un proceso penal que la mantiene aún recluida dentro de esta libertad. Quiero agradecerles y utilizar este espacio para agradecerles a todas las mujeres que estuvieron con nosotros, todo a todo en la lucha por la libertad de Jackie. A todas las organizaciones que nos apoyaron, a todas las mujeres, madres, lesbianas, todas esas mujeres que se sensibilizaron con nuestro caso. No alcanzarían las palabras para agradecerles, ni terminaría yo de nombrarlas a todas. Hay una mujer muy especial que estuvo con nosotros y que muchos se lo debemos a ella, que es Anacatiria, la abogada de Yatiri. Es una mujer especial. Una mujer que dio su vida por la vida de mi hija. Una mujer que tomó el tema muy personal. Una mujer muy especial. Ella no está con nosotros en persona, pero está en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Ana, donde quiera que andes. Gracias a todas. Gracias, Laura Aragón, porque desde donde estás tan lejos hiciste todo porque nuestra ella aquí estuviera con nosotros. Gracias a todos, gracias a todos ustedes. Y recuerden, no estamos solas, tenemos voz, tenemos derechos y hay que hacerlos cumplir. Muchas gracias a todas. La situación de decir un padre que se puso a la altura de las cosas, un padre que empezó a difundir en las redes sociales y poco a poco se fue mostrando la solidaridad de la gente. No sin antes decir que José Luis es un bailarín del barrio de Tepito. A muchos otros le agradecimos y decimos que esta gente seguimos reivindicando la parte de la cultura y la educación en ello. ¡Papacito! ¡Eso es vuestro papá! ¿Qué tal, ¿cómo están? Un chico de gusto vernos. Hace casi tres meses estábamos solitos. Usamos las redes sociales, les dimos un sentido. Usé el primer número de Facebook para empezar a contar la historia. Escribo un poco. En base a eso creo que conmoviste sus corazones. Llegamos a más, nos multiplicamos, sumamos. Mujeres de todos los colores, de todas las altitudes del país, internacionalmente nos apoyaron. No podría mencionar a todas las personas que pusieron ese granito de arena, porque son muchas que serían injustos y venido algunas. Hace rato mencionaban al Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestro caso nos ayudó mucho. No sé, de TF. En nuestro caso nos ayudó mucho la Comisión de Derechos Humanos de TF. Sí hubo ayuda, no puedo decir yo esto, no puedo ser desagradecido. Creo que lo menos que podemos hacer es eso. Vengo revéses de la Procuraduría, revéses del Ministerio Público de la Quinta 50. Hicieron un pinche cochinero, yo se lo dije a las autoridades. Evidentemente, nunca lo van a reconocer. Esto no se ha acabado. Esa es una historia larga. Una historia larga en la que tocamos muchas puertas y nos abrieron muchos corazones. Recuerdo las audiencias en el juzgado 68, allá en Santa Marta, donde hay más mujeres, no solamente presas políticas, también mujeres que están presas injustamente por el agatalle del machismo, del Estado patriarcal, de la misoginia, del desprecio a la mujer. Sí, no hay nada que celebrar, yo estaba muy contento hace rato, se te rebajaron un poquito, me dijeron, cálmate, no festejamos nada. Perdón, individualmente estoy feliz por tener a mi hija, pero tengo que pensar en colectivo, tengo que pensar en todas las que siguen presas. Hace rato mencionaban a las mujeres desde PEPA, ¿saben qué chico ha sido ir con ellas, comer con ellas, jugar más que gol, jugar bolivoy, interaccionar con ellas, sensibilizarnos, entender sus problemas? Mujeres que les dan noventa y tantos, más de cien años de cárcel. Es terrible. Recuerdo en otro penal, alguna vez bailando como bailarines, con la sonora dinámica, con los cantantes de la sonora dinámica, fuimos a bailar, a llevarles la alegría a otro penal, al penal de Chico Nautra. Y recuerdo que había mujeres que las habían dado más de 200 años, como si fueran vampiras, estos pinches peces, creen que van a vivir tanto tiempo. Lo que pasó en el juzgado 68 de esa película, tenemos que escribirlo. Hay muchas cosas que contar. Había unas mujeres que gritaban y estremecían las ventanas. Decían cosas como, ¡Venga violadora a la licuadora! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A la licuadora! ¡Venga violadora! ¡A la licuadora! Pero ella la cantaba mejor, le ponían, le ponían rumba, le ponían ritmo. El pendejo de mi grón, perdón, el señor magistrado. ¡Ah, perdón! ¿Cuál es su vez? Él dijo, hizo unas acusaciones y no estaba presente. Él dijo que nuestra abogada, Ana Catilla, le pagaba de 200 a 250 pesos, porque él lo escuchó. Imagínense un señor de esa investidura, diciendo que él escuchó, hablando de rumores, el señor juez, y diciendo que escuchó que Ana Catilla les pagaba a delincuentes pseudoactivistas de la Colonia Morelos. ¡Ah, qué penteros este señor! Imagínense, yo quisiera que en Colombia todas fueran activistas, entonces tendríamos otro depinto, ¿no? ¡El feminismo no se paga! ¡Exactamente! ¡El feminismo no se paga! Este hombre cree que las mujeres no saben organizar. Pero eso tiene que ver con su educación. Eso tiene que ver con cómo creció él, y eso es lo que tenemos que combatir nosotros también como hombres. Está cañón, pero tenemos que hacerlo. Tenemos una educación en la que nos enseñaron a ver a las mujeres pequeñitas, diminutas, para usarse, para amadear, para golpear, para que se pongan a lavar los trastes. Y nos ha causado un trabajo de aprender, reeducarnos. Nos toca desde la familia, desde el tema de los hogares, desde los novios, desde las hermanas, volver a reconstruir, volver a reentender que somos familia y que son valiosas, que son importantes. A veces hay cabrones que se les olvida que vinieron de una madre, y entonces decimos que no nunca tuvieron madre. Pero yo creo que sí se acuerdan. Yo recuerdo mucho haberle dicho a autoridades, a policías judiciales, a la gente del gobierno, carajo, eso es por todos, es por todas, es por sus hermanas, por sus novias, por sus mujeres, y esto ya es una cuestión de pertenencia. Sigue el machismo. Lo traemos, lo seguimos trayendo siempre. Y cada vez que hablamos, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque así crecimos. Crecimos siempre imponiéndonos. Ya están cansados, ya no voy a hablar más. Gracias a mí nunca me cae en el Perú, de un periodo de periodo que yo me quedé cansado y a echar la cabeza en el escuelo Perú. Amo mi barrio, mi barrio de luchadores, mi barrio de bailarines, mi barrio de rumberos, también hay latras, pero hay rumberas, esas rumberas con Bajarqui, que estuvo bailando el 28 de noviembre, haciendo la bruta del Salón Los Ángeles con nosotros. Yo los quiero, los quiero un montón, los quiero un chino, son mi familia. Vamos a darle, esto no se ha acabado. Este es un pequeño pasito. Hay muchas mujeres que liberan de los penales. Hay mucho que hacer, hay muchos casos, hay que sensibilizarnos, hay que llegar a ellas, hay que escucharlas. Vamos, somos un montón. Ustedes mujeres son más, los hombres no sabemos contar. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Abran fuerza! ¡Abran fuerza! ¡Abran fuerza! Justicia para hallar justicia y castigo a los culpables. Y ahora, ahora, me hace indispensable, justicia para allá y castigo a los culpables. Desde el primer momento, de la situación, de mi proceso, para mí es un orgullo muy alegre e impresionante conocer a todos ustedes, ya que sin razón estuvieran conmigo, estuvieron conmigo, siguen conmigo, ustedes son los que me dan fuerza a mí, ustedes formaron parte de que yo estuviera bien, de que yo luchara todavía. Creo que las mujeres son muy valiosas, yo al menos quiero decir que basta, basta ya de tanto de asesinatos, de violaciones, de agresiones, de que a las mujeres nos hagan menos. Ya estoy cansada de esto, estoy cansada de las injusticias, estoy cansada del machismo, de esta sociedad machista que hay, que nos minimizan siempre, nos hacen a un lado, siempre violan nuestros derechos. Por ser mujer, no tenemos voz, no nos toman en cuenta, esto quiero que se acabe ya. Gracias por todo, de verdad, creo que es un privilegio que ustedes estén aquí conmigo, es un privilegio conocerlas a todas, conocerlos, porque así como hay mujeres que me están apoyando, también hay hombres. Y de verdad eso es de admirar, porque hay tantos machos, de verdad, que son los que se imponen siempre. Y bueno, me da mucho orgullo por los demás hombres que están aquí presentes, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, bueno, gracias por estar aquí, por apoyarme, me gustan las vacantes que ponen, todos los gritos, las borras, gracias a las licuadoras, al comité, a mis papás, de verdad que estuvieron conmigo día a día apoyándome, para ellos fue un sufrimiento horrible. Así que, yo al menos en lo personal, lo más creo que he sentido es de ayudar a mis papás, y lo más creo que he sentido. ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! Para despedirme, pues, quiero que esto ya se haga justicia, exactamente, ya estoy libre, pero seguí este proceso, y vamos por más, venimos con todo, vamos por la justicia. En compañera de mi abogada, que he hecho un enorme trabajo, de verdad, es muy admirable, me saqué la lotería con mi abogada, con mis papás, con todas ustedes, con todas las personas que me han apoyado, yo sé que me han apoyado, yo sé que mañana sigue otro evento, yo sé que en Chihuahua siguen apoyándome, viene la causura singular a la UTE, 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 a la UTE. Gracias a todos, y a todos los mujeres. Bueno, recordamos que el propio Valdesito es un hombre que existe en este mundo. Así que por lo tanto tenemos derecho a defendernos, porque sí se puede, sí se puede.